Señor, agradecemos, aleluya, el alimento que tenemos, aleluya, amén. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Oh, vestido de tu gracia lo finiré, con la luz de tu gloria lo brillaré. De tu amor infinito cantaré, tu no me anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré. De glorificaré Jesús, yo viviré para ti. Lo que tengo voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo. Tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestarlo. Al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme. Soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme. Sería una carta leída que narra la obra que has hecho con mi vida. Tengo identidad definida, un león que escapó de su guarida. No contaban con mi astucia ver en lo que soy a través de tu gracia. Seré el eco que siempre te anuncia, iré solo donde me guíe tu presencia. Vestido de tu gracia lo viviré, con la luz de tu gloria lo brillaré. Del tu amor infinito cantaré, tu no me anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré. Te glorificaré, Jesús, yo viviré para ti. Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia, perseverando. Con mi ejemplo de vida predicando, por donde vaya trastornando. Alguien va a darse cuenta que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta. Coherente, consentido, nunca pasaré desapercibido. Me alcanzaste, tú me transformaste, me salvaste con tu sacrificio. Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida rendida a tu servicio. Tu voluntad voy a ser, salar, salir, cumplir con mi deber. Que mi vida marre una historia, que se escribió con tu gloria. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. Esa es una piñata que con mucho amor y dedicación preparamos para llevarle y preparar una conquista de esos niños. Que sabemos que no es algo muy grande ni nada de que ellos puedan decir, oh, pero sí, no sé que ellos van a alegrar con más piñata. Y son niños. Y nosotros es el grupo de líderes, el grupo de cárcel de las familias que nos entrega para llevarle. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.